Herramientas o juegos para aprender las tablas de multiplicar o para aprender a multiplicar. En www.aulajuego.com vas a encontrar varios videojuegos divertidos que funcionan en celular para aprender las tablas de multiplicar. Acá tenemos uno, el primero que aparece al lado izquierdo, el del 7 y el por, es un videojuego básico donde yo escojo la tabla que quiero fortalecer y le doy siguiente. Y ahí me van apareciendo las operaciones 2x2, entonces escojo la respuesta y le digo que verifique. Y me va apareciendo otra operación y la voy revisando. Bueno, cuando quiero cambiar las tablas, le digo cambiar número y cambio la tabla, escojo otra tabla. Y sigo haciendo las operaciones para verificar si estoy aprendiendo o no. También tenemos juegos más divertidos. Como este de la piraña, o este del submarino también. Debo evitar que el submarino caiga al fondo. Para eso tengo que resolver las multiplicaciones. Si no la resuelvo, el submarino se va a estrellar contra el fondo. Y pierdo. Veamos otro videojuego. Tenemos este, que tenemos que detener al zombie. Y para eso, para poder tener armas o balas, necesito resolver operaciones. Acá me aparece la primera 5x3. Entonces, cuando la resuelvo, tengo la bala y puedo dispararle. Bueno, en ese caso fallé. Pero puedo seguir intentando. Y si me equivoco, pues espero un tiempo hasta que vuelva a obtener la oportunidad de hacer otra multiplicación. Y si no pierdo, esperemos que alcance a aparecer otro número. Bueno, en este caso parece que me tocó perder. Bueno, se acabó el jueguito. Me equivoqué y se perdió. Tenemos otro para, muy parecido, pero este es para celular. Al primero que vimos, básicamente. Escogemos el número y resolvemos las multiplicaciones. En Aula Juego hay cantidad de juegos educativos que le pueden servir a usted, a sus hijos, a sus sobrinos, en fin. A todo este tipo de personas que necesitan mejorar sus habilidades en matemáticas. También hay videojuegos de cuidado en medio ambiente.